Dos cabras paseaban por un monte dividido por un río. Ambas habían dejado sus rebaños porque querían explorar mundo. Solo que una de las cabras estaba a un lado del río y la otra justo en el lado contrario. El río podía cruzarse por un tronco que lo atravesaba de parte a parte. Este tronco unía las dos colinas. Las dos cabras decidieron pasar al mismo tiempo por el viejo tronco, con la mala fortuna de encontrarse justo en el medio. Entonces se miraron desafiantes. Y aparta de mi camino, cabra. Tengo que pasar y yo soy más fuerte. Dijo una de las cabras. ¿Por qué tengo que apartarme yo? Contestó impasible la otra cabra, no eres más fuerte. Ni por supuesto, tampoco eres más cerca que yo. Si no te apartas, no podremos pasar ninguna, le dijo entonces la primera cabra. Pues por eso, lo mismo digo, así que más vale que te apartes de mi camino, contestó testaruda la otra cabra. Te he dicho que no, déjame pasar. Pasaré yo antes. Que no. Aparta ya de una vez. No y no. Aparta tú. Así estuvieron un buen rato las dos cabras testarudas, sin ceder ninguna de ellas ni un poquito. Al final, cansadas, las dos intentaron pasar a la fuerza, golpeando a la otra con los cuernos. Y como las dos tenían la misma fuerza, acabaron cayendo al río. Las cabras fueron arrastradas por la corriente del río y nunca nadie más las volvió a ver. La fábula de las dos cabras es una poderosa reflexión sobre la importancia del diálogo, la cooperación y la voluntad de ceder ante los conflictos. Las cabras en esta historia representan a las personas que, por orgullo o terquedad, no están dispuestas a ceder en una discusión o a buscar una solución pacífica a un conflicto. Ambas cabras estaban tan consumidas por su deseo de ganar y demostrar su superioridad que ignoraron el peligro inminente y al final perdieron todo. Si alguna de ellas hubiera sido menos terca y hubiera permitido que la otra pasara primero, ambas podrían haber cruzado el tronco con seguridad. Pero en su terquedad, ambas terminaron perdiendo. Esta fábula nos enseña que a veces tenemos que estar dispuestos a ceder, a comprometernos y a buscar soluciones pacíficas a nuestros conflictos. No se trata de perder o ganar, sino de encontrar una solución que sea beneficiosa para todas las partes implicadas. La cooperación y el compromiso son a menudo más valiosos que la terquedad y el orgullo. Los más inteligentes saben que una retirada a tiempo puede ser una gran victoria. Que a veces hay que dar un paso atrás y que eso no significa una derrota. ¿Qué es más importante resolver un problema que hacernos, respetar e imponer nuestras ideas? Además, esta fábula nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. Las decisiones que tomamos pueden tener efectos a largo plazo que pueden afectar no sólo a nosotros mismos, sino también a los que nos rodean. En resumen, la fábula de las dos cabras nos invita a reflexionar sobre la importancia de la cooperación, el compromiso y la voluntad de ceder en situaciones de conflicto para evitar consecuencias desastrosas. Estaría muy agradecido si compartes tu pensamiento en los comentarios. ¡Gracias!